Otro de los corridos también compa, solicitados por ahí de las composiciones Estamos desatados últimamente por gente Esto se llama El Baleado mi compa La gente por ahí del comedero Sinaloa, de Pueblos Unidos, Culiacán De la plebada de Phoenix, Arizona, California, Los Ángeles Por ahí esta canción que le han pedido mucho por ahí por los sitios de internet Se llama El Baleado mi compa ¡Vámonos oigan! Me pongo un toque de cucho y mi persona se altera No miramos nuestros tranchetes y bien traigo una loquera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega No vi el mar igual no encuentro Ya sea coco original Pues me encanta la lavada Y que sea de coco de fresa Cuando los tengan cortitos Les pegaré una pasada Con el ráfago que traigo Los trozos hoy no es paniqueada Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura No ladro ni pega más Y todo es mucho la pista Y me vuelvo a levantar Soliendo plano el ataque Lleva pariendo a un viejón A como los voy a trozar Saque la canala Que va Está muy bien loco Con aceite de coser Los míos arreglan un rifle Le pegaba unos jabones Decían que iba a haber desquite Porque antes que balasearon Torturaron sin medirse Las botas que me robaron Me las pagaron muy caro Porque me dejaron vivo Mejor me hubieran matado Cuando se la van a acabar Cuando los traigan cajuelados Les traigo uno de irradia Me los comeré lo juro Y no voy a masticarlos Masticar yo no acostumbre Si por el muerto me dejaron Me las pagaron lo juro ¿Y a quién le queda este traje? Hablé el de frente y los tumbos Fue lo ha llegado mi compa Hijo de tu hija Para detrás de los cochineros Pero ahora un quibofo Hijo de tu hija